Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Ishtar Freya, bienvenidos a este espacio, mi querida familia cósmica. Hoy les traigo los horóscopos del mes de abril. Cuéntenme, ¿les gusta Lady Gaga? ¿Les gusta Elton John? Ellos son unos bellos especímenes arianos. Quiero que se fijen en sus cejas, que son los que lo delatan, y tienen cejas muy pobladas los hombres y las mujeres con mucho ángulo. Pues ahora sí, empezamos con mis hermosos Aries. A ver, mi querido Aries, para el mes de abril, ¿qué te depara? Yo estoy mirando, Aries, que te sale una diosa que nos habla de los ciclos y de los ritmos. Es muy importante, Aries, que aprendamos que en el amor siempre todo tiene un ritmo, que todo tiene un espacio y que todo tiene un tiempo. Si ya es momento de formalizar, formaliza. Si es momento de terminar algo, también termínalo sin ningún miedo. En tu vida laboral, mi queridísimo Aries, también veo que hay un avance. Penso que hay un proyecto nuevo que está fluyendo para ti o que vas a firmar un nuevo contrato. Si estás en eso, acéptalo, viene muy bien para ti, muy bien aspectado. En la parte de la salud, mi querido Aries, es muy importante que cuides las rodillas, es muy importante que cuides todas las coyunturas y sobre todo las articulaciones. Cuidado con las caídas y de ahí en fuera, mi querido Aries, yo pienso que todo va a estar muy bien. Pues ahora vamos con los hermosos Tauro. Tauro, a ver, mi querido Tauro, para el mes de abril, en el amor te sale la diosa Lakshmi, que la diosa Lakshmi es una diosa increíble que nos habla de la abundancia. Entonces no tengas miedo a expresar tus sentimientos abundantemente. Di lo que piensas, di lo que quieres, expresa directamente lo que necesitas para que todo fluya muy bien en tu relación o en las posibles relaciones que puedas llegar a tener. En las cuestiones del trabajo, mi querido Tauro, es muy importante que tú te cuides de no tener ningún otro problema con personas o de no tener malos entendidos al no hablar claramente con la gente. Porque puede ser que a veces cuando no expresamos directamente las cosas y damos por hecho que los demás entienden lo que queremos, entonces tenemos discrepancias de opinión. En la cuestión de la salud, Tauro, yo te recomiendo que te cuides, que cuides mucho los malos hábitos. Yo creo que estás en un periodo en el que sabes que tienes que cortar con estos malos hábitos para empezar una nueva vida y para terminar algunas cuestiones que sabes que te tienes que atender. Muy bien, pues vamos ahora con nuestros Géminis. A ver, Géminis. En el amor, mi querido Géminis, te sale la diosa Aine, que la diosa Aine nos habla acerca de tener fe. Estos actos de fe que nosotros debemos de manifestar en nuestra vida. Si tú has tenido dudas y ya estás pensando de, híjole, quiero, pero no quiero una relación o quiero hacer algo nuevo en esta misma relación, es muy importante que lo trabajes dentro de ti, que hagas un trabajo interior en donde tú te preguntes realmente hacia dónde quieres dirigir tu relación, estando soltero o estando en pareja, vaya. Hacia dónde quieres dirigir tu vida amorosa. En las cuestiones del trabajo, yo te sugiero aquí que también hagas un examen de conciencia y que te preguntes si realmente lo que tú estás haciendo es lo que te está haciendo feliz o si hay alguna cosa que todavía no termina de cuadrar en tu vida. No tengas miedo de buscar esa salida o de buscar alguna nueva opción. En las cuestiones de la salud, es muy importante que cuidemos nuestras manos. A veces nuestras manos nos van a, nos ayudan a todo, nuestras manos nos conducen a todo. Tocamos todo con nuestras manos, pero también tocamos la energía de las personas. Yo te sugiero que cada vez que estés en una reunión con mucha gente, te laves después tus manitas para que no te quedes con energía de nada ni de nadie, mi querido Géminis. Vámonos ahora con nuestros hermosos Cáncer. A ver, Cáncer, ¿qué te depara la vida para este mes? En el amor, yo veo aquí a la diosa Andemetona, que también nos habla acerca de los ciclos y acerca de los ritmos. Los ciclos son importantes porque todo tiene un tiempo perfecto. Entonces tú a lo mejor estás sintiendo que hay algo en tu relación que debe de moverse, que debe de cambiar, que tiene que fluir. Sea lo que sea que tú quieras que fluya, ya darle movimiento. O sea, no nada más lo dejes en tu mente, sino trabájalo, flúyelo para que de verdad se te manifieste. En las cuestiones del trabajo te sale el rey de espadas. Entonces yo estoy pensando que para ti vienen cosas con nuevas ideas. Puede ser que tú estés ideando algo en tu mente, puede ser que estés creando en un proceso ya más creativo, en un proceso de pensar mucho algo que quieres hacer. Entonces dale más estructura. Está muy bien que vive en la mente porque cuando vive en la mente ya es real, pero si no lo trasladamos a nuestra vida terrenal, ahí solamente se queda. Entonces es muy importante que lo trabajes. Y en la salud, mi querido Cáncer, cuídate muchísimo la columna, la espalda. Si te duele la espalda, si te duele el cuello, es muy importante que descanses y que te tomes algún analgésico o desinflamatorio. Vámonos ahora con nuestros hermosos Leo. A ver, mis leoncitos. En el amor, bueno, ya. Después de la tormenta siempre viene una calma. Después de un momento arduo viene siempre un momento de paz. La diosa Erin exactamente nos habla de la paz y de la tranquilidad que tú puedes experimentar después de haber venido de un proyecto o de alguna situación un poco intensa, como tú, mi querido Leo, porque eres bien intenso. Entonces en el amor yo estoy mirando que viene ya un momento de tranquilidad, de estabilidad y de paz. En tu trabajo yo creo que necesitas tomar buenas decisiones. El que mucho quiere luego abarcar poco aprieta, entonces tienes que seleccionar muy bien qué tipo de proyectos quieres tú manifestar en tu vida y qué tipo de energías piensas que son las mejores para ti. Porque puede ser que estés involucrado en varias cosas o en varios proyectos a la vez y que le tengas que dar prioridad específicamente a uno. En las cuestiones de la salud, mi querido Leo, es muy importante que cuidemos los dolores de cabeza. Sabes, a veces no dormimos bien, a veces nos envolvemos en nuestra rutina diaria, a veces estamos muy metidos en nuestras cosas y descuidamos lo más básico que es dormir y descansar. Entonces yo, Leo, te sugiero que duermas bien, que descanses bien, para que puedas seguir concretando todos tus sueños. Nos vamos con nuestros hermosos Virgo. A ver, Virgo, te sale la diosa Zulis. Virgo, en el amor. La diosa Zulis representa los cuerpos de agua. Los cuerpos de agua siempre representan nuestras emociones más profundas. Entonces, Virgo, platica contigo mismo. ¿Qué es esta emoción tan profunda? ¿Qué es este cambio tan profundo que está sucediendo en tu vida que necesitas prestarle atención? Sea que estés soltero o que estés en una relación, el prestarle atención a nuestras emociones, a lo que realmente sentimos, es algo indispensable en estos momentos para ti. No lo dejes pasar. En las cuestiones del trabajo, bueno, puede ser que hayas estado un poco detenido, que tus proyectos estén en pausa, que tú te sientas en pausa, que tú sientes que todavía necesitas estructurar algo más. Date el tiempo, ten paciencia. Yo sé que eres bien meticuloso y justamente esa parte de ser perfeccionista es la que te lleva al éxito. Entonces, date tu tiempo, pero hazlo muy bien. En las cuestiones de la salud, yo veo que estás recuperándote de algo. Puede ser que fuera solo un malestar o que literal te estés recuperando de alguna cirugía o que te estés recuperando de alguna otra situación, pero todo lo veo muy favorable para ti, mi querido Virgo. Ahora sí, nos vamos con nuestros hermosos Libra. A ver, mi librita, para este mes de abril te sale la diosa Afrodita. ¡Qué maravilla! Afrodita justamente representa también a Venus, que es tu planeta regente. Entonces, me siento muy contenta porque estás en un momento de más tranquilidad, estás en un momento de paz, estás en un momento en el que estás encontrando cosas. Quizás también vienes de un periodo un poco difícil o de un periodo en el que has tenido que enfrentarte con algunos miedos profundos, pero viene ya una retribución importante. ¿Por qué? Porque estás encontrándote a ti mismo. Ten mucha conversación interior, haz mucho trabajo interior para que de verdad encuentres el verdadero camino que tú quieres en el amor. Sea que decidas tener una relación o que decidas no tenerle continuar soltero, tenlo como bien metido en tu corazón. ¿Hacia dónde vas a direccionar esta vida nueva que tú quieres y estos nuevos proyectos? En la parte profesional, mi querido Libra, te sale la carta de la estrella que es maravillosa porque me habla de éxito. La perseverancia siempre tiene un precio y un premio. O sea, ¿por qué? Porque tú estás trabaje y trabaje y siempre en algún momento vas a cosechar y estás cosechando ahora. Tienes que aprender a disfrutar también de las cosechas de lo que tú estás haciendo. En la parte de la salud Libra, es momento también de que cuides tu alimentación. Puede ser que envuelta o envuelto en tu trabajo, en tus cotidianidades, estés trabajando o estés, perdón, teniendo problemas de salud digestiva. Trabaja con eso, cuidado con la colitis nerviosa, cuidado con estarte sintiendo muy mal y manifestarlo todo directo en el estómago. Muy bien. Nos vamos ahora con los bellos escorpiones. A ver, mis queridísimos escorpiones. Nos sale la diosa Bastet. La diosa Bastet es una diosa muy bonita egipcia que nos habla acerca de la intuición interior, pero de la independencia también. Entonces, estás aprendiendo a sentirte libre. ¿Por qué? Porque a veces escorpión se encaden así solo con sus ideas, con sus emociones. Entonces, en las cuestiones del amor es muy importante que tú aprendas también a sentirte libre. Libre de expresarte, libre de ser, libre de pensar, libre de sentir, de que te permitas también sentir. Es un buen momento. ¿Por qué? Porque también vamos a jalar cosas de independencia. Entonces, puede ser que estés buscando un espacio también para ti, aún en relación, aún estando en una relación que busques un poco de tu individualidad o que protejas esa individualidad, pero muy bien aspectado para el tema del amor. Es una nueva etapa para ti, mi querido escorpión. En el trabajo, creo que hay algunas cosas que estás perdiendo de vista. Puede ser que por estar mirando solo un foco o solo un proyecto, estás perdiendo de vista todo lo demás que está alrededor de ti, que es importante. Entonces, aprende a tener una visión un poco más global para que puedas tú ver realmente hacia dónde tienes que caminar. Nos vamos ahora en la cuestión de la salud. Para ti, escorpión, temas hormonales, escorpión. Siempre ustedes tienen este problema, hombres o mujeres, a veces tenemos desajustes hormonales importantes que trabajar. Entonces, si eres mujer, un chequeo ginecológico. Si eres hombre, un chequeo también con el urólogo te vendría muy, muy bien. Vámonos ahora con nuestros hermosos Sagitario. ¿Qué te depara para este mes, Sagitario? Te sale la diosa A. Heracura, que es una diosa muy bonita, que nos habla del florecimiento interior. Puede ser que te encuentres en la parte del amor, en un florecimiento, como descubriendo cosas que no conocías de ti o de tu parte romántica, tu parte amorosa y estás como sintiendo algo nuevo. Date el chance. Yo sé que te encanta tu libertad, sé que amas tu independencia, sé que sueñas con viajar por el mundo y muchas cosas y que tu individualidad es primero antes que cualquier otra situación. Pero si también estás dándote la oportunidad de sentir un amor o de sentir que quieres un compromiso más serio, es un buen, muy buen momento. En la cuestión de la salud, mi querido Sagitario, veo que es importante que cuidemos los malos hábitos y también que cuidemos cuestiones de la espalda, no estar cargando cosas que sobrepasen nuestra capacidad. También dormir bien, porque veo algunos dolorcitos de cabeza, nada grave, pero sí se tienen que tratar. Y en el trabajo yo estoy viendo que también por fin empieza a haber un crecimiento. Hay un avance de algo nuevo o hay un crecimiento de algo que ya estaba establecido, pero viene muy bien aspectado para ti, donde también vas a ser reconocido en tu trabajo. Vámonos ahora con nuestros hermosos Capricornio. A ver, mi querido Capricornio, para este mes en las cuestiones del amor, estoy viendo una constante importante durante este mes para muchos signos, que son los ciclos, los cambios y los ritmos. De igual manera a ti te sale Maeve, que Maeve es una diosa que nos habla también de eso. Entonces, sea lo que sea que tú estés viviendo en este momento, Capricornio, que tú sientas que necesitas mover ciertas energías, que tú sientas que hay que darle una onda más refrescante a tu vida amorosa, hazlo porque es el momento. Yo sé que ustedes son un poco más reservados, que las sorpresas y las cosas inesperadas no les gustan, pero son parte de la vida. A veces nosotros si nos dejamos fluir, vamos a avanzar. En las cuestiones del trabajo, te veo muy enfocado, trabajando muchísimo, tal vez a marchas forzadas, tal vez día, noche, madrugada y ya que te urgen unas vacaciones, no te preocupes, con poco de suerte ya te caen estas vacaciones, este pequeño descanso que tanta falta te hace. En las cuestiones de la salud, mi queridísimo Capricornio, estoy viendo que es muy importante que cuidemos el tener como nuestra estructura ósea sana. Cuídate de caídas, cuídate de cosas que tengan que ver con los huesos, incluso caries o cuestiones en la boca también es muy muy importante. Vamos ahora con nuestros hermosos acuario. A ver mi querido acuario, para este mes de abril, en el amor te sale la diosa Hathor, diosa egipcia también, muy maravillosa, que nos habla acerca de qué tan receptivos somos a la hora de mostrar nuestros sentimientos o a la hora de recibir el amor de los demás. Creo que a veces, mi querido acuario, te cuesta un poco de trabajo esta parte de dar y recibir amor o de sentir este afecto, no porque no lo quieras dar, sino porque les cuesta trabajo manifestarlo en su vida. Es el momento ideal, es el momento maravilloso para ti, para que puedas tú aprender a recibir el amor de una persona que de verdad te quiere. Estés soltero o estés casado, hay alguien que te quiere y que tú a lo mejor lo único que necesitas es abrir esta puerta para que te llegue un amor verdadero. Nos vamos ahora en las cuestiones laborales. Puede ser que estés con una añoranza de algo o de alguna actividad que ya habías estado realizando y que ya no estás haciendo o que te hayan cambiado inesperadamente de actividades en tu trabajo o que tú hayas cambiado de algunas actividades. No pasa nada, es muy bonito recordar porque tenemos experiencias, pero también lo nuevo puede ser algo bueno que nos otorgue más sabiduría. Ahora en la parte de la salud, mi queridísimo acuario, todo lo que tenga que ver con cuestiones respiratorias tienes que cuidarte. Entonces si estás fumando y estás en el proceso de dejar de fumar, pues me parece muy bien, te felicito, síguelo haciendo, pero también si no tienes que cuidar mucho las vías respiratorias, cuida con la gripa, todo. Ahora nos vamos también con nuestros hermosos pisis. A ver mi querido pisis, para este mes de abril te sale en el amor la diosa Yemaya, que es una diosa maravillosa que nos habla de buenas oportunidades. Vamos a renovar nuestro amor, nuestros conceptos del amor. O sea, el concepto del amor en general, que no solamente es el amor en pareja, es el amor hacia mí mismo. ¿Cómo estoy percibiéndome yo en el amor? Yo como pareja, yo como esposo, yo como esposa, yo como hijo, como novia, como novio, o sea, como en mí misma, o sea, en mí mismo. ¿Qué estoy haciendo en mis conceptos del amor? Disfrútalo, viene un momento de mucho amor para ti. En las cuestiones del trabajo, muchísimo éxito porque nos está saliendo el rey de pentáculos. El rey de pentáculos nos habla de una coronación. Los reyes tienen una corona porque ya lograron su objetivo, porque están gobernando lo que están haciendo. Entonces tú estás llegando a este clímax maravilloso de tu vida profesional, así que date el tiempo de disfrutarlo, no nada más trabajes y trabajes. En la salud, mi querido pisis, te veo bien, creo que vas a estarte ya librando de algunas cuestiones, sobre todo si no habías podido dormir bien, o si habías tenido dolores de cabeza, o si habías estado con un cansancio crónico. Yo veo que esto ya se empieza a disipar y te empiezas a sentir también muchísimo, muchísimo mejor. Familia Cósmica, espero que estos horóscopos les hayan encantado. Estoy muy contenta de seguir de nuevo aquí con ustedes y los invito a que se suscriban de nuevo a mi canal, que es Ishtar Freya en YouTube, a mis redes en Facebook, que es Ishtar Freya MX, y también que visites mi sitio, es www.ishtarfreya.com. No te olvides que el próximo mes estoy de regreso para que sigas escuchando tus horóscopos. Hasta luego.